Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, celebra que se jueguen tres partidos de grandes ligas en Monterrey, eventos deportivos promovido por el empresario Carlos Bremer. Celebro que el alto comisionado de grandes ligas haya decidido que tres series de grandes ligas se lleven a cabo en Monterrey, Nuevo León, uno de esos equipos escardenales, dijo el futuro mandatario a través de un video de YouTube. Sociedad esta será la pensión mensual para adultos mayores que anunció AMLO Esto es importante para impulsar el béisbol, impulsar este deporte. Estoy convencido de que es importante promover el deporte en todas sus vertientes, señaló esta mañana. El fundador de Morena fue a la cancha de tranviarios a practicar su deporte favorito, el cual busca impulsar durante su gobierno. También recordó que ayer los Cardenales de San Luis ganó su partido frente los Dodgers. La semana pasado, Claudio X. González Tlaporte, ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios, CMN, le dijo en la reunión de López Obrador con empresarios que iría a ver con sus ocho nietos el partido jugado entre los Cardenales de San Luis en contra de los Dodgers. Vamos a impulsar mucho el béisbol, vamos a crear escuelas de béisbol en las regiones del país, escuelas de formación para maestros de educación física, donde van a haber academias para jóvenes que se van a formar para ser buenos béisbolistas, manifestó AMLO. ¡Gracias!